Los símbolos en la política son muy importantes, aunque claro está, no se gobierna solamente con ellos. Pero cuando se asume la presidencia, algunos gestos pueden marcar lo que va a ser el futuro de un gobierno. Gabriel Boric asumió el 11 de marzo como presidente de Chile y sin lugar a dudas su gestualidad estuvo plena de simbolismos. Asumió el congreso en Valparaíso, aquel que la dictadura militar ordenó construir muy lejos de la capital para no usar justamente aquel congreso que había utilizado Salvador Allende, el mismo presidente al que derrocaron en 1973. El 11 de marzo del 2022, Gabriel Boric asume la presidencia y en su primer discurso lo cierra con frases alusivas al último discurso de Salvador Allende antes de ser asesinado en 1973. Antes pasó por una estatua que está frente al palacio de la maneda y le rindió un tributo a Salvador Allende. Desde ya que representa a otra generación, es más, Gabriel Boric de 36 años ni siquiera había nacido en 1973 y era apenas un niño cuando Augusto Pinochet dejó el cargo de general al frente de las fuerzas armadas y asumió en 1998 como senador vitalicio sin haber sido elegido. En ese momento Pinochet asumió también en el congreso de Valparaíso, abucheado por los opositores y por quienes levantaban las figuras de las personas desaparecidas y asesinadas durante la dictadura. Boric asumió en un clima completamente diferente, con invitados internacionales que representan otro signo político. Cantantes como Víctor Heredia y Pedro Aznar de la Argentina, la escritora nicaragüense Gioconda Belli, el ex vicepresidente de Bolivia Álvaro García Linera y varios presidentes latinoamericanos. Uno de los primeros gestos de Boric al asumir la presidencia fue bajarse del carro y recorrer algunas calles junto a la gente, mostrando que él está dispuesto a vivir junto a la gente. De la misma manera que se mudó a una residencia muy cerca al palacio de la moneda, a diferencia de todos los presidentes anteriores y especialmente de los últimos tiempos, que vivía en lo que llaman los barrios altos, los barrios ricos de Santiago. El 14 de marzo, la nueva ministra de Defensa, Maya Fernández Allende, nieta de Salvador Allende, entró al Ministerio de Defensa donde le tuvieron que rendir honores militares. Por supuesto que los jóvenes que hoy están en el servicio militar o en la carrera militar en Chile no representan lo que fue la dictadura de 1973. Sin embargo, fueron los militares los que dejaron atada la constitución de 1980 para que pudieran gobernar por siempre y no retornara nadie que se le pareciera ni un ápice a Salvador Allende. Pero en paralelo a Gabriel Boric existe una convención constitucional que tiene como tarea redactar de cero una nueva constitución y esto es fundamental. Por lo tanto, se suman diversos simbolismos importantes a la hora de pensar qué es lo que va a pasar con el gobierno de Gabriel Boric. No solamente un gobierno de jóvenes que surgieron en el 2011 de las protestas estudiantiles. Traen un bagaje cultural muy diferente al que se heredó durante 30 años de la dictadura que acabó en 1989-1990. Pero además son producto de las luchas estudiantiles del 2011 y del octubre de 2019 lleno de símbolos cuando se le planteó al presidente Sebastián Piñera que no era solamente el aumento de 30 pesos del metro sino que eran 30 años de continuidad de un modelo heredado de la dictadura. Si de símbolos se trata, estuvo rodeado también de población mapuche algo fundamental para la política chilena actual donde la represión del pueblo mapuche fue una constante. Ahora habrá que ver cómo gobierna. Recién comienza pero con muchos símbolos que en Chile son muy importantes.